La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Empresarios y Gobierno acordaron que el salario mínimo para 2020 aumentará 20%, es decir, pasará de 103 a 123 pesos. En la frontera norte habrá un incremento de 5%, pasará de 156 a 185 pesos. Los efectos positivos del incremento del salario mínimo, sumado al compromiso de sindicatos y empleadores, y a la inquebrantable voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer que las cosas sucedan, nos permiten anunciar que por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. Alcalde Luján sobrayó que el incremento es una nueva forma de saldar la deuda histórica con los emolumentos de los mexicanos, además de que se reactiva la competitividad de los trabajadores nacionales con respecto al mundo. Ahora, gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada. Se trata de saldar, al menos parcialmente, una deuda histórica con los que viven de su trabajo. Durante el periodo neoliberal se buscó que México fuera competitivo a través de ofertarle al mundo mano de obra barata. El modelo de crecimiento económico que dicho sea de paso demostró ser un fracaso. Se dio a expensas del ingreso de los trabajadores y de sus familias. Lo que nos distingue del pasado es que nosotros queremos que México sea una economía cada vez más atractiva para las inversiones, pero ya no en detrimento del bienestar de nuestra gente. Creemos que nuestra competitividad se sustente en una fuerza laboral que cada vez esté mejor capacitada y con mayor calificación, que las relaciones laborales se sustenten en un diálogo social y productivo. Por ello, este acto de justicia es parte de un nuevo modelo de relaciones de trabajo. La secretaria del Trabajo señaló que el aumento está en sintonía con la reforma laboral, en la que se garantiza la libertad sindical y de contratación. Subrayó que el aumento salarial no ha implicado trabas en la contratación, ya que en 2019 se contrataron 724.000 personas y se pudo sacar de la pobreza a 1.3 millones de mexicanos.